Yo trabajé ahí entre el 55 por ahí, el primero de enero me acuerdo, y luego salí el 64. Yo tenía un compañero que veníamos desde el barro Borgoño, y con el cual en determinadas clases en Derecho nos estábamos juntos, Fernando Agustamante. Y Fernando un día me dice en clase, fíjate que salió un aviso en el Mercurio llamando a un concurso en el Congreso Nacional, concretamente en la Cámara de Diputados. Entonces le pregunté yo, ¿te vas a presentar tú? Porque me parecía que él tenía derecho. Mira, mejor yo creo que no, pero me voy a decidir mañana. Y mañana, al día siguiente, me dijo yo no me presento. Entonces me hablan, yo había ido a leer, a ver en el diario, que era lectura obligada en mi casa, a ver en el diario el aviso correspondiente. Y me presenté, como cualquier hijo vecino, en un cargo en el escalafón de redacción del Congreso. De ayudante, se sabe que sobre todo en la biblioteca del Congreso, ¿qué es el escalafón de redacción? Son los taquígrafos y los jefes de redacción que son los que hacen fundamentalmente el texto del diario de sesiones. En esa época era sin ninguno de los apoyos de la técnica que da hoy día. Era solamente sobre la base de la taquigrafía Pittman. Y con... había varios periodistas sí que trabajaban en la revisión de la... Porque como los parlamentarios no tienen la obligación de hablar necesariamente bien, sepule un poco la versión definitiva. Entonces presenté mis antecedentes y me dijeron que esto lo resolvía la Comisión de Policía Interna, Policía Interior de la Cámara. Me conseguí los nombres y yo ya tenía vinculaciones políticas con la franja nacional. Y el único integrante era Pedro Videla, Pedrito Videla Riquelme, diputado por lo que se llamaba entonces el cuarto distrito. Y Pedro vino y me dijo que me ayudó y efectivamente me ayudaron. Me ayudó él. Hablé con prácticamente todo. No digo que se hayan comprometido, pero por lo menos me escucharon. Pero fue otro el designado. Un funcionario que incluso después cuando ya volví ya primero como ministro y después como parlamentario todavía era funcionario en el Congreso. Entonces, buena persona y buen amigo. Y entonces llegué al Congreso a fines de diciembre del 54, creo. y fue al escalafón de secretaría porque en el concurso no me habían nombrado, pero el secretario de la Cámara de Diputados, don Ernesto Boycolea Cortés, me llamó. Y me dijo, mire usted, a mí me satisfizo mucho su participación, en fin, lo que yo redacté, ese tipo de cosas. Le interesaría porque yo tengo posibilidades de designar, porque falta un funcionario, pero la contrata. Después vemos que, bueno, me interesó, era una buena expectativa. Yo ya trabajaba además en un estudio de abogados, entonces, pero era sin duda cambiar desde el punto de vista de los ingresos, era muy atractivo. Y trabajé en ese periodo, estuve en la secretaría de la Cámara, estuve en comisiones, y fundamentalmente en esos dos ámbitos. Alguna vez un poco en la oficina de parte, que esa fue la parte más latosa que me correspondió. Pero las otras fue realmente una experiencia muy valiosa. Yo soy un agradecido de la vida de Dios que me ha dado la... Soy provincialista, porque el hecho de que yo me haya sentado con Fernando Bustamante, que él haya leído el diario, que me haya dado el dato, eso fue la providencia que fue conduciéndome hacia este. Esos años, yo aprendí realmente mucho, lo recuerdo. Hoy día mismo yo trabajo haciendo informes sobre algunos proyectos en trámite, así que tengo bastante conocimiento, porque si bien la técnica se ha incorporado en el trabajo legislativo, el trabajo en sí mismo sigue siendo el mismo. Y aprendí mucho, era un parlamento de gran calidad.